Antes de comenzar con el video quisiera mostrarles un poquitito de algunas cositas que estuvimos haciendo en la casa que ustedes están al tanto, por ejemplo el techo, así que bueno, los dejo con esos clips. Gracias por ver el video. 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 ¿Veis? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 dispatch. Y llegó una de mis partes preferidas. Ustedes ya saben que yo soy fanática de cambiar los muebles de lugar. y los había acomodado de una forma diferente pero no me terminaba de convencer. Y bueno, nada, los cambié de posición y esta vez si me encantó, quedó más cómodo y más espacioso. Gracias por ver el video. 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 Acá encontré una cajita para reciclar. Teníamos los medicamentos, las cremas, los antibióticos, dando vuelta por todos lados. Entonces la corté y guardé todas las cositas ahí. Y me pareció perfecto para guardarlo en el cajón. Y así va quedando el mueble ordenadito. Pero díganme si a ustedes esto no les da paz mental. Está cada cosa en su lugar y todo impecable. Me encanta. Así que bueno, ahora vamos a pasar a limpiar el microondas. Y ya está. Y ya está. Y ya está. No se me vayan a asustar. No se me vayan a asustar, por favor. Ahí arriba del hogar. Y tenía un polvillo que bueno, se ve claramente en mi media limpiadora que yo me quedé sorprendida. Encima que vivimos en calle de tierra, es como que el polvillo se estanca más. Está por todos lados. Así que qué alegría pasarle ese lustramueble y que quede oliendo riquísimo. Esta porquería no la quiero poner más. Igualita. 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 ¡Gracias! 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 Y bueno, ahora solo me falta limpiar el piso. A esta altura yo ya estoy fusilada porque mi casa tenía una mugre. Bueno, por todo lo que vieron que estaba pasando, de que estaban arreglando el techo, todo lo que estaba en el mueble anterior estaba distribuido por toda la casa. Había mucho polvillo, así que ya estoy molida. Por suerte la heladera por dentro está impecable. Bueno, por fuera también porque siempre está limpia, la cuidamos un montón. Dentro del horno también está limpio porque mamá limpió eso el otro día. Y bueno, nada, eso es lo que me falta limpiar bien bien el piso. Y las cerámicas de acá de la cocina me quedé medio triste porque quería sacarle como más las manchitas negras que tienen de grasa, pero no puedo porque no tengo nada para eso, no tengo ninguna antigrasa buena y con agua y lavandina como que no salen. Así que bueno, de eso me encargaré otro día. Y este perchero siempre es un despelote y ahora dentro de todo está bien. Les quería mostrar porque me topé con mi cartera y hace un montón tengo ganas de hacerles el video de qué llevo en mi cartera. Así que díganme si les gustaría chusmear. Ahora sí, vamos por la parte final de la limpieza. A mí me gusta limpiar siempre en este orden. Arranco barriendo toda mi casa. Después paso a limpiar los muebles con un trapito seco y después con lustra mueble. Y por último paso el trapo con lavandina y agua o con desodorante para piso dependiendo de lo que tenga. Porque como vivo en calle de tierra, como les conté, si limpio primero los muebles y después el piso, se me vuelven a llenar todos de polvo otra vez. Así que bueno, siempre lo hago de esta misma manera. ¡Gracias! 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 Terminamos de limpiar nuestra casita por fin agotada. Para ustedes va a durar 20, 30, 40 minutos. Seguramente dure algo así. Pero para nosotras fue un montón de tiempo y los clips son súper largos, pero yo los pongo en cámara rápida y por eso para ustedes se hace corto. Así que bueno, espero que el video les haya gustado. Les voy a mostrar cómo quedó la casa impecable, pero con la luz del sol porque la verdad es que la calidad del video va a ser medio mala. Bueno, vieron que estuvimos limpiando ahora la noche porque ya no daba más la casa y los días de semana estamos muy ocupadas. No tenemos el tiempo para tomarnos todo un día para limpiar. Así que bueno, nada. Les voy a mostrar cómo quedó. Gracias por ser mi compañía. Espero ser la compañía de ustedes a la hora de limpiar o cuando ustedes decidan. Los quiero un montón y gracias por llegar hasta acá. Así quedó la cocina impecable. Bueno, como les digo, los azulejos no quedé conforme porque no tenía un producto específico para sacar la grasa, pero ya lo haré con más tiempo. Ahí quedó todo impecable. El piso también. La heladera está súper limpita por fuera y por dentro también. Ahí está el bello mueble que estamos súper contentas. Quedó todo reorganizadito. Y bueno, como vieron, también le di una limpiada al microondas, pero igualmente también siempre lo estamos limpiando. Y por acá venimos a la parte del living. Bueno, decidimos dejar el mueblecito acá. Ya lo voy a estar pintando al igual que la bajo mesada. Si quieren puedo grabarles un video cuando me ponga a pintar eso. Y bueno, nada, quedó todo limpito. Estoy chocha porque no aguantaba más el desastre que había por toda la casa. Pero bueno, no nos quedaba otra opción. Acá este rinconcito también, todo limpito. Los sillones. Y como no teníamos muchos productos de limpieza, lo único que usé fue agua y lavandina. Ahora sí, eso es todo. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!